Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Con el público del show perfecto con Manolo Zuna, que a la hora de un fin de semana o de garitarte de este país, es muy sencillo, 829-240-0373 es el número de la agencia, no es la número uno ni la más confiable, somos los más serios y somos los que bregamos de verdad, porque la gente dice yo soy el número uno, yo soy el número dos, yo soy el número tres, usted es el número uno engañando personas, pero en HGC todo es diferente, contáctanos en Instagram, HGC on the score tour de tu casa a las vacaciones. Sí, como debe ser, no te pierdas esta noche en Politicando RD, Alfredo de la Cruz, el periodista, el analista, el príncipe del pueblo de Galilea, el rey de la gurrupela. Esta noche explota contra todos los escándalos de República Dominicana y revela duro, bajo duro otra vez, fuerte esta noche a las 7 de la noche en Politicando RD, el programa, el programa digital que prefiere usted. Como debe ser, gracias a Dios. Este es el show, este es el show perfecto. Este es el show, este es el show perfecto. Y estamos de regreso en el show perfecto. Mira, tú sabes que vamos a tocar un tema donde los varones probablemente se sientan aludidos, pero lo importante es que tenemos un especialista que va a arrojarnos luz de manera clara y llana. Hoy recibimos en el show perfecto a la doctora María Alejandra Ruiz. Bienvenida, doctora. Ay, María, doctora. Gracias, qué recibimiento tan hermoso. Qué bella, ¿dónde es usted, doctora? Sí, ¿dónde crees que está? Ay, no sé, no sé, dígame. Yo soy de Medellín, Colombia. Qué bella, hermano. Mi segunda patria. Atención, Jackedy. Mira, no me diga eso porque ya. Soy local en Medellín. Me da. Tengo un problema, doctora, usted, diagnostíqueme ahora mismo. Sí. Los voy a diagnosticar a todos. Gracias. Es verdad. No, no, conmigo no es necesario. Así solamente con vernos, ya usted sabe. Claro, por supuesto. Ah, pues ya es bruja, ya no es. Sí, sí, sí. Está usted evidente. Es familia de Crazy. Ya, ya te hicieron. No, Crazy brujo. ¿Y ella? No es lo mismo. Ella es brujo. No. Bueno. No, ella es psicóloga. Sí. Psicóloga. Nuestro respeto para la doctora. Vamos a hablar un poquito sobre infidelidad, doctora. ¿Cómo? ¿Cómo? Qué maldito intro este. Y no hay otro. Pero DJ Ricky, pon otro intro. Espérate. Por favor, Winnie the Pooh. Por favor. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Es un tema que en Latinoamérica casi no se siente. No, para nada. El tema de la infidelidad aquí no. Y menos en República Dominicana. No opine que tú no tienes pareja. Pero. Cuando se habla de eso, no opine. Pero tiene aspiraciones. Desde el. Pero ¿a qué? Desde el punto de vista psicológico. Es que le sean infieles. No, no. O a que lo sea ella. Dios me libre. Desde el punto de vista psicológico, ¿tiene alguna explicación la infidelidad? Bueno, sí. Definitivamente sí tiene explicación. Es genética, ¿verdad? No, yo creería más bien que tiene que ver mucho con las creencias que nosotros tenemos y que aprendemos en casa también. Pero aparte de eso, tiene que ver mucho el contexto cultural. Ok. Hay países más infieles que otros. Por supuesto. Por la cultura, ¿no? En República Dominicana, ¿qué? No, no es por las mujeres mayormente. No, pero en Colombia. Por la cultura, no. Colombia va caco a caco. No, no, no. Para nada. No son fáciles. De aquí sale un avión full cada rato. Bueno, lo que pasa es que aquí estamos buenos todos, pero oye, ¿no? Está al revés. Pero para votar, no es que estamos buenos. Está al revés. Es que no es fácil. Vivir sin uno no es fácil. Mira, ¿qué? Oh, yo por eso no me despego de mí. No es fácil vivir sin uno. No, pero realmente hay países que encabezan la lista mucho más alta que otros. Por ejemplo, Alemania tiene fama de que son bastante fieles. Ah, ok. Ahora, en Latinoamérica tenemos un problema serio de infidelidad. En donde hay estudios que dicen que alrededor del 70% de las personas que se han entrevistado han admitido ser infieles en algún momento de la vida. Es horrible. Pero tiene que ver, doctora, con alguna... Con la pandemia, ¿eh? Pero yo se lo dije a ustedes, que todo el mundo es infiel y le han sido ayer. Es feo. Y también dijeron que no. Ahora van a decir que sí, porque ella está aquí. Estamos hablando. ¿Qué estadística tan fea es estadística? Es muy fea. Pero es real. Es dolorosa. Pero, doctora... Es su rechazo, cancero, cancero. Rinking cantipua. Él se está sanando, doctora, a veces... Pero no es fácil. Oramos todos para que... Voy en mi camino. El contento me quiere jalar, pero me mantengo en mi camino. ¿Quién? ¿Cómo es? O sea, que nunca ha sido infiel. Se puso solo. ¿Cómo es? Que tú lo escuchaste bien. Bueno, bueno, bueno. Soy un ser rehabilitado. Sí, sí. Sí, sí. Soy un ser rehabilitado. Repítale la pregunta. Ya llevo... Todo depende de qué consideras como infidelidad. Hay personas que ven el que tú le estés dando like o que estés comentando o siguiendo un montón de mujeres medio desnudas. Es su infidelidad. Es su infidelidad. Sí. ¿Ves? No. No, pero no lo es verdad. Sí. Coqueteo digital. Todo depende de lo que es. Oye, coqueteo digital. Un coqueteo digital. Un coqueteo digital. Claro. Por ejemplo, las videollamadas con el traje de Eva, ¿eso no es infidelidad? Claro que sí. No, no, claro que no. No, en tu caso es un spam. No. Alerta de virus. En otros casos hay infidelidad, pero tú y el spam. Eso se llama microinfidelidad. Exacto. Y mucho tiene que ver con qué es para ti en realidad. Si tú lo tomas como una infidelidad o tú dices, no, a mí no me importa que le dé laica, a quien le dé la gana. Eso no es problema bien. Pero todo depende de los acuerdos de cada uno. Bueno, también. Vamos a cambiar el tema ya. Se dice que hay unas estadísticas por ahí que la hoja se volteó, que antes el hombre era más infiel y ahora supuestamente la mujer le está llevando millas. Eso es cierto. Hay muchos estudios frente al tema, pero yo creo que todavía sigue estando muy parejo. La diferencia no es tan significativa. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de los hombres hay un tema de atención. Están remontando. Están remontando. Que buscan atención en redes, que buscan atención de otras personas y ahí caen en el tema de infidelidad. Perdón, pero psicológicamente existe terapia para curar de la infidelidad. Sí. Sí, claro. ¿Eso es un elogio o eso? No, eso es un elogio bonito, porque mira, con el elogio jaques. Reivindicado. Wow. Ya tú estás en el paso 14. Wow, qué elogio. Está bien. Pero sí, sí, sí. Tiene más paso que el pelo del pingüino, ¿eh? Respondiendo a la pregunta de Manolo, doctora. ¿Existe terapia para curarse de la infidelidad? Sí, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué? Muchas personas... Pao, pao por la mano. Suéltese celular. Bloquea a Ilvin. Sí. Suéltese celular, sí. Pon el GPS. Claro. No, es súper menos, pero en realidad... Hombre, llámame por videollamada. Comparte la ubicación. Eso es prisión, eso es prisión. No, ya ahí caemos en un tema de... Eso es prisión. Pero nadie te manda. No está bien. Fuertes de vicio. Señor, pero fue un ejemplo que él puso. ¿Cuáles terapias, herramientas se pueden usar para los que están enfermos de infidelidad? Yo no diría enfermos de infidelidad, pero más bien diría que tienen que revisar es el tema de qué tanta atención yo estoy buscando en otras personas y qué es lo que yo estoy buscando. Porque lo que sucede es que se pone con el tema de infidelidad, y cuando van a ver, han perdido el hogar, los hijos y todo, y tienen que regresar porque esa emoción de vivir esa novedad en un momento, pues no les dura para siempre, ¿cierto? O, en el peor de los casos, van a vivir con quien es la amante y se dan cuenta de que tienen que volver a hacer todo el proceso y que no les gusta lo que están viviendo con la amante tampoco. En el caso de... ¿Puedo hablar, por favor? Digo, ¿puedo hablar en este momento? ¿Puedo hablar? Tú debes preguntar... ¿Me puedo callar? Porque tú no has dejado de hablar. Muchas gracias. Sí, gracias, gracias. Da la pregunta. Doctora, hay, en el caso de los hombres, se da mucho el caso que dicen no me llevo bien con la mamá de mis hijos y tienen otra relación paralela y le dicen estoy con ella por los niños. Ay, todo el tiempo. ¿Le ha pasado a usted eso también? Por supuesto. ¿Qué? Cuéntenos. Hay marido suyo, la infiel. Sí. No, ya no lo voy a hacer. Y el novio también. ¿Su marido, la infiel? Sí. ¿Hay que ver con quién? ¿Por hay que ver con quién? A ver, espera. Hay el marido de la doctora, la infiel. Increíble, Dios mío. Llámalo, llámalo, llámalo. Ah, no, la vamos nosotros a... Sí, a consultar a ella. ¿Cómo usted descubrió la infidelidad del marido suyo? Era Eduard Badal en terapia. No, no en terapia. Dios, qué pena, doctora. Él quería abrazar a una colombiana. Él quería abrazar a una colombiana. Un hermano mío. Te aprovechaste. Un hermano mío le voy a recomendar. Fiel. Y hogareño. Bueno, todavía vive con papá y tiene 68 años. Hogareño. A ver, te aprovechaste. No estaba hablando de mis consultantes. No, no, jamás. Perdón, háblenos de lo de su marido. ¿Cómo usted la descubrió? Sí. No, yo no estoy hablando de mi marido. Ah, ok. Yo estoy hablando de mis consultantes. Claro. Ah, ok. Bueno, ya yo abrace a ella. No, ya yo se dejaba. ¿Usted cree que sea posible que un hombre se curra de la infidelidad consultándose con usted? Sí, sí es posible siempre. Porque él al frente suyo dice, ¿cómo me curro yo si esta rubia? Oye. Yo como esta rubia al frente. Trascendido. Es una grasa, ¿sí? Mírate, muchacho. Déjame el WhatsApp personal. Pero por favor. Recuerda las preguntas que te he mandado por WhatsApp. Esas son las que tienes que hacer. No te salgas del equipo. ¿Él está haciendo una consulta gratis? Doctora. Creíble. ¿Y este programa? ¿Y qué programa es? Volvemos la infidelidad. Vamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No, espera. ¿Pero y cuándo era que te iba a decir eso, Dios mío? Yo estoy sudando. Yo te he hecho toda la seña aquí. Infieles del programa. Infieles del programa. Déjeme hacer la última pregunta, por favor. ¿Por qué no haces mejor una encuesta de cuántos de aquí han sido infieles? Doctora, hace muy bien. Claro, perdón. De calle. Pero la hacemos general, ¿no? Sí, sí. Incluyéndole a usted. Incluyéndole a usted también. Y a la que está grabando también. Usted ha sido infiel. Estará soltera la que está grabando. ¿Eh? No. No, no, es sin hablar en bútes. Estamos de todo. Dijimos que damos en hablar de la verdad. Mira, así usted no se va a curar. Míreme a los ojos. Usted no se va a curar. No. Míreme a los ojos. No. Coge un número en tu mente. Le han sido infieles a usted. Sí. Sí. Más fea que usted, más bonita que usted, la dama. No, realmente nunca me comparé con ella. Sí, pero ustedes siempre averiguan. Siempre más fea. Déjame ver una foto de ella. Sí. Es de Bogotá, es de Cali. Sí, es bonita, dice. Sí, sí. Es de Cali. Es de Santa Marta. Guau, los hombres no sé. Pero sí es fea con eso. Sí. Con eso. Que hay muchas veces, ojo a las damas, que ellas dicen, tú estás con la otra. Muchas veces la otra eres tú, linda. Ay, Dios mío, qué horrible. Pero él es peor. Claro. Los hombres no sirven. Por eso yo no quiero nada con hombres, lo mío es con mujeres. Es que los hombres no sirven. Es lesbiano, lesbiano. Es que los hombres no sirven. Guau, gracias padre que me dejaste de este lado. Doctora Ruiz, en el caso del hombre, cuando, siempre he dicho que el tema de la infidelidad es una decisión muchas veces, pero si hay una situación ya más profunda y es que el hombre lo intenta y lo intenta, tiene una relación sólida de pareja, lo intenta pero no lo logra, ¿cuál es la condición que tiene él? Que intenta cambiar y no logra cambiar. Ajá. Sí. Bueno, habría que mirar. Muchas veces hay un tema de adicción, por ejemplo, a la pornografía, influye en otros factores, de hecho, en ese tema. Entonces, siendo así, definitivamente sí necesita intervención. Electroshock, por ejemplo. Por ejemplo. Para reiniciarlo. Estas personas que son infieles en defensa propia. Explícate, Mario. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eso es defensa propia, ¿te entiendes? Sí, quiere, sí, quiere. Atención para José. Tu integridad como hombre, te enriego. Ella te dice, tú no te gustan las mujeres. Me gustan. Tú no te gustas, tú ni miras a las mujeres. Mira, para que tú no me sigas a esa creencia. ¿Qué? No. Ya es para defender tu integridad. Para ayudarte, para ayudarte. Se entiende como, ¿verdad? Es una infidelidad hormiga, ¿no? Es pequeña niña. ¿Pero quién te va a acusar de eso? ¿Tu propia mujer? ¿Eh? No. Sí. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Oye, oye. Mira, muchachas. Doctora, una que esté en la calle, que sea medio feita. No. Y que el tipo no le quiera hacer caso. Y dice, ah, pues tú no eres hombre, nada. Exacto. ¿Qué dice o qué? ¿Qué pasa? Y él le marcha. Tú no me haces caso. De defensa propia. Dice, para que tú veas que lo que. Tú te has virado. Entonces, para el tipo no cae en eso de que crean que él es gay o algo así. Eso suele pasar. Le dan para allá. Ahí sí. Los varones de aquí son así. En defensa propia, válido. Bueno, entonces eso es bastante común, porque eso no lo había escuchado yo. Sí, es común. ¿Qué? Es que es local, no lo hemos importado. Lo vamos a registrar por el portal. Estamos dando tutoriales. Estamos creando un tutorial para enviarlo. Salud mental. Pero mira, siendo así, me parece muy triste que te tengas que dejar convencer simplemente porque le quieres demostrar algo a alguien. Es que los hombres son muy influenciables. Ah, no. Es el problema del hombre. Uno es de leche, es de leche, como lo dientes. Pero cuando a uno le pide un apartamento, no se lo compran. Ahí no se deja influenciar. No, porque tampoco tú puedes llegar al extremo, mi amor. Ahí el hombre demuestra su fuerza de voluntad. ¡Wow! Ya ese es el extremo. Te tienes que curar. Salud mental. ¿Cómo saber que una persona tiene características muy indicativas de que está padeciendo de una distorsión o un problema de salud mental? Solo véalo. Míralo a él. Ay, no, él no tiene cara. ¡Que no! No, cara no mente que él tiene cara. Ah, te creo. Es la cara de engaño. Es un locazo. La doctora se va y yo me quedo. A ver, por eso. Zaroso lo trema. Pero tú te quisieras ir con ella. Adelante, doctora. No, fíjate que hay muchos trastornos, pero te voy a resumir. Por ejemplo, cuando hablamos de la depresión, no es normal que tú te estés aislando, no quieras hablar con nadie, sientas ganas de morirte, que te cambie el apetito, la manera en que duermes. Eso pudiera denotar que hay un tema de depresión. Ahora, el más común después de la depresión, yo creo que venía siendo la ansiedad, que es cuando tú tienes esa duda de que todo el mundo está pensando mal de mí o me voy a equivocar. O sientes que te vas a morir todo el tiempo. O sientes esas palpitaciones y esos ataques de pánico o esa preocupación constante. Es así como tú sabes que es hora de consultar. Estamos hablando de depresión y ansiedad. Cuando hay un cambio en una persona, imaginemos una mujer, un embarazo, no sé qué, su primer embarazo, ¿suele ser normal que esa ansiedad le llegue y que tenga muchos pensamientos catastróficos? Normal. Sí, es normal, pero todo depende de tú cómo estás gestionando esos pensamientos. No es lo mismo tú sentirlos ahora y tener esos pensamientos a tú decir, ok, esto es irreal, esto es racional, esto es emocional, ¿qué hago con esos pensamientos? Pero si te siguen todo, todo el día, definitivamente hay un problema, hay que abordarlo. ¿Y es fácil identificar o hay personas que nunca se dan cuenta de lo que están pasando? Hay personas que normalizan demasiado el sentirse con intranquilidad o con tristeza. Se ha vuelto un tema tan normal de que la gente simplemente sigue como si no... ¿Pero cuánto tiempo le doy a la tristeza? Porque es heavy, como una lloradita, tranquila, pero ¿qué tiempo le doy? Y hay situaciones que realmente nosotros tenemos que vivir y que duelen, que son duelos. Podemos hablar, por ejemplo, de las rupturas o de situaciones familiares, laborales. Se acabó mi serie favorita, Bridgerton. ¿Y eso a ti te da la vaina de llorar? Hay un estudio que revela que hay una... Sí, yo lo leí hace días. Claro que sí, que hay un duelo que uno le hace a tu serie cuando se acaba. A una serie. A duelo a una serie. Yo se lo hice. En serio, a una serie. Oigan, cuando se acabó Rebeldeway, yo me tranqué en mi clóset y lloré, pero fajá, dando gritos. Por eso es que tú estás así todavía. Cuando se acabó. Por eso es. Y hace mucho. Oye, esa vaina le llora a Rebeldeway. Y hace mucho. Doctora, una pregunta. Hay personas, por ejemplo, se terminó la relación y sufren y demás, entonces la pareja dice, no la quiero dejar o no lo quiero dejar porque ha sufrido mucho, atenta con su vida y demás. O sea, ¿qué uno debe de hacer en ese caso? ¿Uno debe de darle mil pesos para que se tire del puente? No. Sí, claro. O qué se hace. O se queda con él para siempre. ¿Qué es esa falta de empatía? Es horrible. Ese, ese, ese. ¿Qué está ahí? Ese, ese. Es un desempático, doctora. Ese es el más desempático. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un desempatado? El que no tiene empatía. Si no empata piel. El que no tiene empatía, un desempatado. ¿Usted tiene un desempatado? De 500 miligramos. Sí. No se dé ante el chantaje. Tú no eres terapeuta de nadie. Lo peor que puede hacer una persona es quedarse en una relación simplemente porque la persona te está amenazando con que se quiere morir. No, a ver. Buscar entonces a los familiares, buscar ayuda psicológica, pero no hacerse cargo de eso y no quedarse en esa relación simplemente porque esa persona te está amenazando. Realmente a mí, en los casos que yo he visto, es más chantaje que cualquier otra cosa. ¿Siempre es falso? Yo no diría que siempre porque creo que es demasiado general y responsable de mi parte decirlo, pero yo considero que siempre que te están hablando de esa situación, lo mejor es consultar y de verdad buscar solución, pero no siendo la terapeuta y tampoco quedándose ahí. ¿Cómo hacer con estas mujeres, doctora, que tienen el punto G en la palma de la mano? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y cuáles son esas? Tú le pones una tarjeta de crédito y se le pone la boca fría. Sí, 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 es verdad. Piden un helado de pitacho. Sí, sí. Sudan, sudan. Se le corta la voz, se le ablanda la voz. Papi, papi, papi. ¿Cómo? Atracadoras. Sí, sí. Claro que sí. Desempático, no lo digas así. Desempático. Atracadoras del amor. ¿Cómo hacer con estas mujeres que tú sientes que lo que en realidad mala motiva es la parte material? Cuando uno, por ejemplo, el caso mío, que yo nací con un parásito en los bolsillos, me come todo lo que me llega a los bolsillos. Por eso no puedo sacar dinero. Los bolsillos de él tienen metástasis. Sí. No puedo meter la mano en los bolsillos. No pasa que el parásito. Te come tu dedo. Me come el dedo. No, y que los brazos de Manolo son estilo dragón. O sea, no bajan. En gaviado allá arriba. ¿Se entiende? Sí. Mujer que el hombre identifica que en la relación ella importantiza más lo material que realmente lo más hermoso que es lo espiritual. Qué lindo es eso. Regálame una Biblia. Míralame lo más bonito que has dicho en todo ese rato. No, en su vida. En su vida. ¡Aplausos para Manolo! ¡Aplausos para Manolo! Vinieron de Medellín a tu guita. Si lo repito, caigo babiando. Yo no me acuerdo lo que dije. Y ella no hace solcismo, así que te jodiste. Adelante, tío. Bueno, mira. O sea, se ha visto que los hombres son considerados proveedores, pero el hecho de que solamente te quiera por lo material es un abuso. Es totalmente un abuso y no debería ser de esa manera. ¿Cómo se puede subir el autoestima al hombre que nació con el rostro cuando yo estaba de vacaciones? ¡Wow! Ponle un ejemplo, pero ponle un ejemplo. ¿Un ejemplo? Escaso de belleza. Escaso de belleza. ¡Mal terminado! ¡Mal terminado! ¡Mal terminado! ¡Siguen pañetadas! ¡Siguen pañetadas! ¡Que te mandaron sin terminación! Doctor, pero mire, nuestra compañera Pamela le va a poner un ejemplo. Bueno, no. O sea, no. Pero bueno. Imagínese. O sea, estas personas que pican en los ojos. Mirá lo que pasa. Sí, vamos a ver. En mi caso, yo soy un buen mozo asintomático. Sí, es verdad. Soy buen mozo, pero no se ve. Sí, sí. Pero yo lo siento. Pero, ¿sabes qué? Hay un tema con las personas que no son tan agraciadas, especialmente los hombres, y es que desarrollan otras habilidades más importantes. Sí. ¿Cuál es? Es actor. Menor es actor. ¿Cuál es? Doctorazo. Y te hace uno chico. Ahora va a decirte de gracia por eso. Bueno, es un buen verbo. Fatal. Oye eso. Es un buen humor. Sí. Desarrollan otras cosas para hacer. Se bañan. Es por eso que tú ves mujeres muy atractivas con hombres que tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Ah, pues por eso es. ¿Qué pasó? Todo me acuerda a ti, Gellamar, la canción. Todo me acuerda de ti. Todo es un caso. Pires, doctora. Ay. Entonces. Incluso en la intimidad se entrenan más, se esfuerzan. Se esmeran, van por medallas. Se empeñan a fondo. Sí, ya, por favor. Sí, van por medallas. Ya ahí no es tu caso. No, no, mi caso es diferente. Mi caso, yo tengo un, recuerda que es lo mío genético. Sí, sí. Yo pertenezco a la dinastía erótica más fuerte de este país. Los Osuna. ¿Quién sé? ¿A los cuántos días la mujer puede pedir dinero? Wow. Ya pidió. No sé si usted sabe, en Colombia, en Medellín específicamente. Pero es que, ¿por qué tienen que pedir? No, por favor. Arrojen una luz. No, pero ¿por qué pedir? Por Cristo. ¿Por qué pedir? ¿Por qué pedir? Buena pregunta. O sea, el hombre tiene que darle antes que ella pedir. No, claro que no. Yo creo que eso sale del hombre decidir cuándo y cómo quiere ayudar, ¿cierto? Pero que la mujer tenga que pedir, me parece a mí como que le falta independencia, le falta creatividad con su propia vida, sus propios proyectos. ¿Por qué pedir? Me saque ese corte, por favor. Es malo que, 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 es malo esta inseguridad del hombre cuando está en la intimidad con la pareja, la inseguridad de, ¿Quién es tu papi? ¿Quién es el duro? ¿Quién es tu papi? Eso no es malo. Necesito que tú sepas que a mí me dijeron Roberto. ¿Quién es Roberto? ¿Para qué pregunté? ¿Quién es Roberto? ¿Tú le preguntaste? ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? Roberto. Wow. Ahí mismo Juan, Juan. Ahora se está usando mucho, lo pregunto porque se está usando mucho, una serie como de aditamentos. Los pitufármacos. Sí, la mayoría de los hombres ahora están batreando con heteroides, no quieren orgánico, por eso la mayoría no van al salón de la fama del amor. ¿Por qué? 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 ¿Cuántas cosas deben considerarse legítimas en la intimidad? Porque hay veces que la mujer accede algunas cosas con el hombre por complacerlo, pero ella no se siente bien. No, eso no está bien, eso ya se ha pasado de moda. Claro. El tema es conversar y bueno, y tener una comunicación asertiva en cuanto a lo que le gusta, no le gusta. Claro. Y el hombre también escuchar sin ofenderse o tomárselo de manera personal, pero yo creo que mucho tiene que ver con el tacto también de la mujer en el sentido de cómo lo dice. Entonces, decir, ay, es que no sirves para nada. Por ejemplo, en mi caso me pasa mucho que me dicen, ya, entonces, ¿qué ella quiere decir con eso? Adiós. Adiós. ¿Qué significa eso? Desilusión. Adiós, ya el destino. Desilusión. ¿Pero qué pasó? Ella te mete, ella, te mete. Y yo sudado. Tu GPS te mete, ella. Usted ha llegado a su destino. Bye, bye. Se ha quedado así en salvo. No te empleaste a fondo. Adiós. ¿Qué significa eso? Que se iba a empezar. Yo voy a pedir ayuda con esa pregunta. No te empleaste a fondo. Amigo. Es una frase dominicana. Ya es cuando, cuando, ya, cuando. Y eso era. Un ok. Él ya es el ok. Ah, te quiso decir. Eso es todo. Sí, claro. Sí, ya es todo. Que ella quedó como topa. Claro. No, yo sudado. Se quedó con hambre. Imagínate, eso es todo. Eso es lo que te quiso decir. Sí. Claro. Él lo sabe. Claro. Él lo ha oído mucho. Él le suena a eso. Doctora, un hombre o una mujer puede acceder a una relación de. Qué casualidad. A una relación. Ay, Dios. Sí, soy yo que digo eso. Un hombre, ya me sacas de, soy actriz, vuelve. Un hombre o una mujer puede acceder a un encuentro o a un encuentro íntimo o una relación, digamos, relación abierta. Por falta de amor propio, aunque no esté de acuerdo con eso, siguiendo por la misma línea de lo que decía Manolo hace un momento. Es increíble la cantidad de estupideces que hacemos cuando no las queremos hacer simplemente por complacer a otras personas. Y definitivamente eso muestra de que hay falta de amor propio. Falta de decisión y falta de uno poderse priorizar y decir, a ver, no, yo no quiero hacer eso, lo siento mucho, pero no. ¿Y cómo tú fortaleces ese amor propio? ¿Quién te llena ese tanque del amor? Es el tema de la decisión. Todas las personas llegan a un punto en el que se hartan de tener que complacer a todos los demás para que no digan nada, para que no te critiquen, para que, para hacerlos felices. Claro. Manolo, ya. ¿Se justifica que una terapeuta o una psicóloga de pareja sea divorciada? ¿Se justifica eso? Por supuesto. Eso yo lo veo normal. Yo lo veo normal. Yo no, yo no. O sea, que yo esperaba otra respuesta y todavía me quedé vacío. Pero, pero se ha dado en Colombia que una terapeuta luego conozca el amor de su vida en terapia. ¿A qué me refiero? Es de pareja la terapeuta. Entonces conoció al amor de su vida que fue a buscar terapia junto a quien era su pareja. Imagínese un caso hipotético. No, espérame. Primero que nada, eso está prohibido por el APA. Por lo menos en los Estados Unidos no funciona de esa manera. Sí, pero el APA no se va a enterar. Nadie lo va a saber. No, no se van a ver fuera de ahí. No, no se van a ver fuera de ahí. Por ejemplo, yo no me sentiría atraída jamás por un paciente. ¿Pero usted no sabe? No, no. Tú te lo dices en tu mente y tú cancelas. Sí, aquí, sí. Porque tú ves, cuando tú ves un consultante enfrente tuyo, tú no estás viendo al hombre atractivo ni nada de eso. Tú estás viendo a alguien que viene con una cantidad de problemas que tú le tienes. Un enfermo. Un loco. Un loco. No, un enfermo. Un loco. Un enfermo. Un anormal. Hace unos días, todos estuvimos conversando con una especialista también, una terapeuta, no en el programa, sino previo. Y dijo que llegó un paciente que la estaba enamorando. Que simplemente fue y le dijo que yo tengo tanto y yo regalo tal cosa. Y que dice, ok, usted se ve como que bien. Y la estaba enamorando. Y ella dijo, espérese, no, ya, esto se acabó aquí, pero que esperó varias terapias para decirle. ¿Ustedes saben quién fue la que nos dijo eso? Sí. Dilo, dilo el nombre. No, 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 sí sabemos. Pero ya es diferente porque en este caso es el paciente. Eso no significa porque usted ha tenido todo tipo de pacientes, ¿no? Correcto. Hay pacientes que, bueno, se pasan de la raya y que usted tiene, no, mi hermano, no, no, por lo menos aquí no. Doctora. Ya, señor, ya. Fue diferente. Han llegado a enamorarlas. Han llegado a enamorarlas en una consulta y ¿qué usted hace si eso es así? Oye, esto está en el parámetro. Pero claro, obligado. Y esta pregunta, y esta pregunta. Sí, es verdad. Responda. No, no, no. Ok, si le pasa, ¿qué usted haría? ¿Cuál sería el método correcto? Lo primero que haría sería abordarlo inmediatamente. Mira, yo creo que eso es completamente confundido. Eso no es lo que estamos trabajando aquí y te voy a referir. Muy bien. Doctora, hay... ¿No tienen un montón de pánico ustedes en su consultorio? Sí. Sí. Si no, Emilio le manda uno cualquier cosa. No, es que, señores, son pacientes que se está tratando. No sabemos cuál va a ser su reacción en algún momento, ¿verdad, Doc? ¿Me estás hablando de los que tienen ataque de pánico? No, no, no. Botón de pánico ustedes. Si oye un paciente que se me pone medio... O sea, ¿usted tiene una pitola en el consultorio? No. Sí, por una pregunta, señor. ¿Y cómo va a tener eso? Pero puede ser. Pero trapo de loco, ¿cómo ella va a tener eso? ¿Y si es una consulta de tiro? ¿Uno no sabe? ¿Y a dónde fue que ella vino? Pues, doctora. Salvaje. Pan, pan, pan. ¿Cuánto te quiere? Esto es una cabina. Esto no es zoológico. Ah, pero perdón, perdón. ¿Por qué ella va a pensar? Perdón, pues salgan como en el zoológico. No, pero realmente nunca me ha pasado ese tipo de situación. Mire, haya... Le voy a hacer la mejor pregunta que nadie ha hecho. Vamos a ver. La mejor pregunta que se ha hecho aquí que nadie ha hecho. Música de pregunta. ¿Cuál es el perfil psicológico que usted puede establecer, así digamos, previamente, someramente, sobre lamentablemente el jovencito de 20 años que atentó contra la vida de Donald Trump? Bueno, eso es un tema de... Excelente. Te la mandé yo. El mejor. Tú eres el mejor de las radios. ¿Se acabó ya el programa? Soy muy bueno. No, el programa está la dos. Pero soy bueno. Sí, es verdad. Adelante. Humildemente. Sí, pero ya déjala hablar. Es un tema de fanatismo, para empezar. Y de los casos que yo he visto, por lo menos allá en los Estados Unidos, tiene que ver muchas veces con este, no solamente el fanatismo, sino la adicción al juego, a los videojuegos y a la violencia. Muchos de ellos también presentan problemas de psicosis, donde ven cosas, escuchan cosas, ¿cierto? El bullying. El bullying. Sí. Pero sí, es un perfil de alguien que efectivamente puede presentar alguna, o problemas de sustancias también. Sí. Hay un detalle, por lo menos en la República Dominicana, no sé en otros países, me explico, que una gente está compartiendo en un bar y se emborracha y besa a alguien de su mismo sexo o intenta besarlo. Eso no te vuelve lesbiana, ni te vuelve homosexual, es simplemente que te emborrachaste y te dio para besar a alguien de tu mismo sexo. Terapia gratis pública. Adelante, doctor. Pago una consulta. Una pregunta. Salga de él ya, repóndale, doctora. Mira, yo creo que normal, normal como tal, yo no lo veo a no ser que tú sientas cierta atracción por el mismo sexo y el hecho de que tengas alcohol encima como que te desinhibe insuficiente como para decir, ok, aquí fue. Pero como tal, sin sentir atracción, lo veo muy, a no ser que lo hagas por presión social también. No, no, por bebida, por bebida. Claro, por defensa propia. Doctora, en Colombia, ustedes los psicólogos, ¿cogen seguro? Los de aquí no cogen. Manolo. En la Florida aceptamos. ¿Ustedes no cogen seguro tampoco? No, solamente aceptamos los seguros de la Florida. Consultate aquí. Que son Egna y United en este momento. Pero entonces la consulta suya es en la Florida. En la Florida, correcto. O sea, para consultar ella primero hay que tener visa. La modalidad. Un vuelo. Hacer una cita. Sí. Y ves si ella está ahí cuando tú llegues. Y llevar la enfermedad. Claro, sí. Pero mira, sí te puedo presentar terapeutas de mi equipo que sí toman. En este momento tenemos consultas en más de 20 países. No, no, porque es con ustedes. Porque hay consultas online también. No, no, espérate, que no estamos en amor. Es con ella nada más. Es un asunto psicológico. Es ella y yo. Tú ten amor, tú ten gusto. Y ya, déjame tranquilo. Tú no te estás enamorando a la doctora. La doctora, ¿qué es lo que tú te vas a hacer? No, doctora, no. Ay, no, no. ¿Hasta cuándo tú te vas a estar aquí? No has hecho nada para defender. Pero por favor. Ella puede ir también. Sí, claro. Mire, ese señor, a la mujer que ese señor besa, a la de computa. Sí. Sale para una farmacia a comprar cebolla. ¿No quiere? No, no, no. No le hagas caso. Muchas gracias. Nosotros lo tenemos aquí, pues, un encargo. De Dios, de Dios. Doctora Ruiz. Bajo un programa de inserción social que lo tenemos aquí. Doctor, ¿hasta qué día usted va a estar en la República Dominicana? Nos vamos mañana para Santiago. Mañana para Santiago. Ah, pues Santiago en Lebel no podemos ver en Santiago. Doctora. Sí. El viernes en Boleros Corner, con El Norte. El sábado vamos a estar en The Wall con Chiquito Timbán. Y el domingo en las patronales de San Cristóbal. Ella no sabe quién es Chiquito Timbán. Pero va a andar conmigo, no importa. Lo importante es que ella me conozca a mí. Tú no sabes si la doctora incluso es una señora casada. Que lleve el marido también. Yo no soy celoso. No. Que lo lleve. Es para enseñarle tu país, ¿verdad? Doctora. Para hacerle durismo interno. ¿Usted tiene un evento aquí? Sí, nos estamos preparando para eventos que se van a dar en septiembre donde vamos a estar haciendo conferencias acerca de la gestión emocional. Así que todos están invitados. Ah, ok. ¿Gestión emocional? Y sí, y el tema de apego emocional también. Y el apego emocional. Usted tiene un libro llamado El niño que fui y el adulto que... El hijo ser. El hijo. El hijo ser. Ah, que el hijo ser. Ok. Entonces cuéntanos un poquito de este libro. Bueno, en ese libro precisamente habla de las heridas de infancia, de esas cosas que nos pasan en las niñas y que se quedan ahí y que no resolvemos y que luego vemos en las relaciones cuando empezamos a comportarnos distantes, veloces, controladores y cómo todo eso influye en todas esas experiencias que vivimos en algún momento en las niñas. Claro. También abordó el tema de la inteligencia emocional, de cómo gestionar esas cosas que sentimos a veces. Vengo aquí. Y bueno, el apego evitativo y el apego ansioso. Eso son... En todas las relaciones se da uno de esos casos, por ejemplo, de heridas de la infancia. ¿O no? Hay relaciones y personas que están totalmente sanas. ¿Cuándo uno se cae? Sí, claro. ¿La rodilla? Yo tengo varias. No, hay... Vienen a despertarse en tu adultez. Ok. No necesariamente en las niñas, pero vienen a mostrarte como que hay cosas que sanar. Por ejemplo, la manera en la que te comunicas con tu pareja. Si en lugar de hablar sales huyendo o así te escondes en algún lado o... o... sí, como que minimices lo que está pasando. Tu método o la manera en que te comunicas también tiene mucho que ver con lo que aprendiste. Y si en la infancia te prometían cosas y no te lo daban, por ejemplo... Ay, mi tía me prometió unos patines. Sí, pero eso es desahogo. Es otro tema. Perdón. Es un desahogo de ella. Mira, todavía ella tiene ese problema. Leer el libro. Esa es una herida de infancia que se llama herida de traición en donde a ti te debe costar mucho trabajo confiar en la palabra de los demás. Ay, te traicionaron. Por eso que no confío en ninguno de ustedes, Arpías. Felicidades. No confío. Ni nosotros en ti para que lo sepan. ¿Dónde la gente doctora puede adquirir el libro suyo? En ese momento está en Amazon y próximamente en librerías. Muy bien, muy bien. Pues gracias. Esperamos que la doctora pues con la gente que está acompañándola nos deje por lo menos aquí una caja de libros. No, no. Están en Amazon. No lo olviden. Yo sé. Disponible para la gente. Y no están en Temu. Aunque sean notas. 17 libros, aunque sea. Dije en Temu. Lo tiene en Temu. En Temu. En Alibaba. Ay, en Amazon sale muy caro. En Temu está en la versión chiquitica. En Temu. Y no se lee. No leen el de Temu. El de Temu le mata la portada. Completo de Amazon. En Amazon está completo. Entende usted el libro de toxicología y tú pides eso. Mira. Ay, doctora Ruiz, díganos por favor. Discúlpenos. ¿Cómo podemos seguirle en las redes y darle este seguimiento preciso para enterarnos? El Instagram. Y el WhatsApp. Para enterarnos de estas charlas que tendrá en el mes de septiembre en el país. Sí, es D-R-A. D-R-A. Sí. Ruiz.mentesana. D-R-A. Ruiz.mentesana. Ruiz.mentesana. A propósito, estos enfermos que están buscando ahí su Instagram. ¿Es el Instagram de usted? Es un Instagram profesional. El profesional. O sea, ¿y usted tiene un personal? No, no. Es un Instagram, loco. Perdón, perdón. Déjame. Es un Instagram. Perdón. ¿Por qué te dicen un Instagram? ¿Tienes votos en tres baños? No, pero ¿qué fue? Una pregunta, ¿eh? No, no, no. Ah, pero ella no va a traer. O sea, los psicólogos no van a la playa ni van a piscina. Pero quizá la doctora quizá tiene un peine ella. Tiene un peine. No. Es al cuchillo. Que quizá la doctora está compleja con su cuerpo. Compleja. Es una grasa. Quizá el cuerpo como un mapuey. No, no va a estar. Y no va a estar de que... Ahí está todo organizado. No, no, no. Oye, bien. El cuerpo de la doctora y el PRM están organizados. No des papaya. Ay, no es papaya. Ey, papaya. Con la alcaldesa Carolina Mejía. Déjame. Bien. Con Carolina Mejía. Sí. La grasa la alcaldesa. La doctora. Oh, pero bien. Qué bueno. Álvaro. Ey, pero bien. Bien. Ya. Doctora, para cerrar, ¿usted suele venir mucho a República Dominicana? Sí. Vamos a estar realmente yo creo viniendo cada otro mes, ¿verdad? Oh, interesante. ¿Hay alguna alianza interesante que se está dando con el país? Correcto. O sea, ¿usted va a hacer una colaboración con Rochi? La próxima les cuento bien, pero sí, se viene adelantando cosas que me van a tener mucho en el país. Muy bien. quisiéramos que nos disculpe sin algún momento. Y dijo que nos iba a diagnosticar. Porque quizá usted no le dijera. Ella dijo que nos iba a diagnosticar a todos. Dele, arranque por allá, dianotíqueme ese. Dianotíqueme ese, para ver si sale el modelo. Dianotíqueme. No, me reservo ahora sin mis opiniones. Ay, ay. Dios mío. La empatada. Lo declaró caso complejo. Dianotíqueme aquí, 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 aquí. Dianotíqueme. Dianotíqueme. Dianotíqueme ahí, doctora. No puedo. ¿Por qué? Ay, te perdí. Un caso perdido, Ainda. Tú y Carlos sírvele lo mismo. No van para ningún lado. Es tu compañera, le vio la cara de atronado. O sea, sí, 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 eso sí. Aquí con Pamela. Seis hijos, seis hijos, seis hijos. No, realmente no los puedo diagnosticar, les estaba bromeando. Es una irresponsabilidad. Tendría que comprarlo. Es gratis. En privado. ¿En qué hotel usted está quedando? Tú ves, ¿cómo debes ser en privado, a solas? Exacto. Pero ahí vas a tener que pagar tu consulta. ¿Cómo un litro? Hasta la autoridad se asustó, yo, ¿cómo que asustó? Ah, pero el marieta. Ah, ¿y hay más gente en el consultorio? Sí. Su equipo. ¿Y por qué te lo que entra? Ya estamos solos, doctor. Pero venga. Muchacho. Pero es una consulta, muchacho. ¿Usted lo quiere en la copa o en Vica? Esto es lo que llega de la doctora con una botella y el champán. Bueno, doctora, nos vamos a consultar aquí. Vamos arriba, don. La doctora dice, siguiente, y tú dices, ¿qué es lo que lo tratamos de? Monta, me verduga. ¿Qué tenemos? Bueno, doctora, gracias. Pues aquí está el libro de la doctora, el niño que fui, el adulto, que elijo ser, está en Amazon. Búsquenlo en Amazon, el libro de la doctora estará aquí en octubre, ¿no? Correcto. De nuevo, esperamos, le suplicamos, primero que nos disculpen, porque tu programa es de humor, esto es de chelcha. Aquí se viene a perder tiempo. Aquí se saca poca cosa. Aquí se saca poca cosa. Muchas gracias. Mire, ¿qué día usted viene de octubre? Yo cumplo ya el 20 de octubre. No, no le importa. Pero para ver si hacemos una cosa. Ella nos va a pasar por aquí. Que venga, sí. ¿En qué fecha de octubre estará usted aquí dictando conferencias? Todavía no tenemos exactamente la fecha, pero yo creo que será el 20 de octubre. No venga 20 de octubre. Ese es Susay, doctor. Ese es señora, muy necio. Susay. ¿Cómo Susay? ¿Ya no entiende ese término? ¿A qué tú te refieres? Ella sabe, ella se quedó callada porque no es Susay. Susay, Susay. Ella se quedó callada, Susay. Ella se quedó callada porque se entendió. Agrió los ojos. Ajá, como su tipo. Su tipo. Ah, mi tipo. Quiero que... ¿Eh? Usted está a dieta, doctora. Está a dieta. Yo no puedo hablar de esas cosas. Claro, respete. La que anda con la doctora es una delincuente. Se sabe los códigos de aquí. Presa tiene que estar. Oiga, doctora, si alguna vez en su vida usted quisiera comerse un hombre como ese, haga fasting. Gracias. ¿Qué es?